Hande Ersel toma una importante decisión que la aleja definitivamente de K.R.E.M. Bursin. Al parecer, ya nada une a la expareja. Pese a que existían rumores de reconciliación, la actriz terminó con cualquier esperanza. Hande Ersel es una de las personalidades más importantes de la industria turca. En la actualidad cuenta con 31,5 millones de seguidores en Instagram, y esto seguramente aumentará en los próximos meses. Su relación con Kerem Bursin y el éxito de L'Office in the Air la llevó a alcanzar un reconocimiento jamás esperado. Si bien esta relación terminó hace mucho tiempo y ambos mantienen una distancia muy marcada a nivel profesional, muchos de sus fans siguen esperando que esta pareja se dé una segunda oportunidad no solo en los sets de grabación, sino también en el ámbito de lo privado. Hande Ersel consigue dar un salto que la deja muy lejos de Kerem Bursin. Una estadística sostiene que la actriz turca es la mujer con mayor cantidad de seguidores. Claro está que esto tiene repercusiones en otros ámbitos de su vida. Las marcas más prestigiosas ven en Hande una capacidad increíble para influir en la sociedad, es por ello que encuentran a través de sus publicaciones una forma de ganar reconocimiento y vender sus productos. Esto trae consecuencias en el ámbito económico de la expareja de Kerem Bursin a punto tal que la modelo decidió dar un paso que deja a más de uno sin palabras. Según la información brindada por los medios turcos, Hande activó una suscripción a partir de la cual sus seguidores pueden recibir contenido exclusivo. Si bien no es muy costosa, queda en evidencia que los caminos de Kerem Bursin y Hande Ersel están cada vez más lejos. Mientras la actriz aprovecha todos los negocios que aparecen en su camino, el productor está concentrado en construir una carrera que le permita vivir de su profesión hasta muy grande. En este punto, Ersel sabe que no se debe dejar escapar ninguna propuesta. Cada vez más lejos. Hande Ersel hoy vive un presente alucinante de la mano de su pareja. El empresario turco Hakan Savansi, con quien se encuentra en una relación desde noviembre de 2022. Por su lado, Kerem Bursin mantiene en un hermetismo absoluto en lo que se refiere a su vida privada, no quita el foco de su carrera.